Música Muy buenas amiguetes del hobby Hoy vamos a realizar otro unboxing De un producto que cuando salió al mercado Deo mucho de que hablar Porque siempre la marca española Taste of War Cada vez que saca alguna novedad para su juego de miniatura Steel Revision No crea polémica Pero crea un buen rollo Unos recuerdos Sobre todo a los viejunos ya como yo Que eso Mezclado Con ese toque Gamberro Que le quieren dar a sus miniaturas Es que es inevitable No enamorarte de sus figuras Y de que producto estoy hablando Estoy hablando de los tres cerditos O como ellos lo llaman La banda De los grandes cerditos O algo así Bueno ya sabéis que mi inglés no No Es que no va a cambiar durante mucho tiempo Pues bien Vamos a realizar el unboxing Como vemos Siempre viene Todo bien Protegido con un blister de plástico Lo primero que cogemos es El encarte de la figura Por atrás Lo que pone Pues es el contacto Las advertencias Y un poquito más En su página web Pero el encarte sobre todo Nos sirve para saber Pues guiarnos a la hora de pintarlas Podemos también conocer Quien ha sido el escultor Y el pintor ¿Vale? El escultor me imagino que será Iván Santurio Y el pintor Rubén Martínez Dos grandes artistas españoles De los que estoy bastante orgulloso De poder conocerlos Bien Pues Vemos por un lado Que tenemos todos los accesorios Que si gorra Violín El váter La mochila De los cerditos Y vamos Al medio de la cuestión Que por un lado Tenemos a este Que se supone que es Ahí un Un cerdito De uno de los tres Pues ¿Cómo decirlo? Pues El más elegante Aunque bueno La verdad es que los tres Visten muy muy elegante Vemos que la calidad De la miniatura Han cambiado Pues eso es una cosa Que tengo que Que destacar Han cambiado El material Han pasado del Del metal A la resina Y la resina Creo que es creada Por Big Chai Studio Y tengo solamente Una cosa que decir Que es Chapo ¿Vale? Es una calidad Muy buena Podría compararla Con las figuras De Nocturna Model Si no habéis visto alguna Os aconsejo Que lo toquéis Si tenéis la oportunidad Veréis que ese tipo De resina Creo que hasta ahora Es la mejor Vemos que están Muy muy detalladas Aquí pasamos A otro cerdito La idea Es Maravillosa Y sobre todo La ejecución Magistral Y este Para mí El que Pues el que más me gusta De los tres El que sujeta La metralladora Disculparme Si no se me entiende Muy bien Al hablar Pero es que Tengo un pe... Vamos Que estoy constipado Y pues Como tengo problemas De nariz Enseguida un constipado Me afecta mucho Y hablo raro Yo lo noto ¿Vale chicos? Pues esto es el unboxing Como siempre Vamos a dejar unos planos Generales De las miniaturas Ya montadas Espero que os haya gustado Recordad suscribiros Dar a like Y esas cositas Que se hacen por aquí Y hasta la próxima Espacio patrocinado Por The Acash Modelismo